Hoy vamos a dibujar una lechuga al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una lechuga al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando una curvita por aquí Que hace esta forma, fijaros se va curvando por aquí Hacemos una curvita así más o menos y luego subimos por aquí La lechuga no va a ser igual uniforme por el mismo lado que por este, aquí va a ser de otra manera Y aquí arriba haremos una curvita, esto llega por aquí y irá bajando hasta aquí Y en este lado igual Vamos a dibujar la cara kawaii que estaría por aquí, vamos a dibujar un óvalo Otro óvalo Y otro óvalo Así, dibujamos ahora la lengua y un circulito para el brillo Luego seguimos por aquí Y bueno, haremos unas curvitas por aquí, que bueno, ahora con el rotulador lo haremos mejor Aquí vamos a dibujarla así como un cuadradito que sea el taño Y le vamos a dibujar, bueno no le vamos a dibujar, vamos a hacerle unos pequeños trazos así Para saber más o menos por dónde iría la parte blanca que tienen normalmente las lechugas Luego lo haremos con el color, pero para que lo tengamos en cuenta más o menos, vale Así Bueno, y ahora vamos a utilizar el rotulador Para hacer esto un poquito más bonito Repasamos esta hoja Así Este ojo Este otro ojo La boca Así Y esto por aquí Esto así Y el taño Aquí alguna línea Y esta parte la vamos a hacer flojito Con una línea No muy gruesa Para más o menos tenerlo en cuenta Y por aquí igual Vale Bueno, ahora vamos a borrar todo el lápiz Porque ya no nos vale para nada Y vamos a empezar A colorear nuestra lechuga Para que quede muy muy kawai Vamos allá Ya puedes continuar dibujando con los libros de Muy Kawai Cómo dibujar kawai Y cómo dibujar kawai 2 A la venta en todas las librerías de España Y si te gusta dibujar animales Hazte con dibuja y aprende con el kawai de Jape Bueno, espero que ya tengáis vuestro dibujo borrado Vamos a empezar ahora con el color Yo voy a utilizar un naranjita para los ojos Porque como normalmente utilizo el verde limón Como esta lechuga Pues como todos sabemos Es de color verde Va a quedar todo muy uniforme Y quiero que haya un poquito de contraste Así que nada Utilizamos el naranjita Coloreamos la lengua Con este rosa Vamos a colorear el interior de la boca Con un color oscurito Y vamos ya a proceder A lo importante Al color de la lechuga Tengo aquí un rotulador que viene perfecto Y creo que va a quedar genial Vamos a empezar por aquí arriba A colorear la parte más oscurita O bueno, o más verde Por así decirlo Porque luego además es del mismo tono Pero tiene el interior, por ejemplo, de las hojas Va de color blanco A ver, así Coloreamos por aquí también Y vamos bajando Dejando esta parte de color Blanco Por aquí también Así Y esta parte igual Y por aquí Y ahora Estirada Esa parte de ahí Y Un poquito de marroncito Aquí Como último detalle Siempre añado un poquito de sombra A los ojos Con unas líneas de color negro Aquí debajo Así unas rayitas Y bueno Con este último detalle Hemos terminado Nuestra lechuga Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos porque Pronto volvemos con otro vídeo He 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 Boobah Boobah La 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 la... La 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 la... ¡Suscríbete al canal!